Buenas, buenas, y este es el resumen noticioso, al ritmo de toro a dobleteada, y bien montañera, titulares. Por este tiempo aprovechan los señores del Senado, para aprobar nuevas leyes, y meternos lo doblado, un código electoral, van a aprobar de raíz, con dádivas mermeladas, para secuestrar el país. La cereza del pastel, Duque acaba de anunciar, gastos multibillonarios, pa' su imagen mejorar, ya dijo he gastado mucho, las cosas mejorarán, pero no lo que usted dice, sinvergüenza don Iván. La ruta a la presidencia, hoy ya nada nos extraña, por eso hay presidenciables, que ya iniciaron campaña, ejemplo Petro y Fajardo, que ya de manera recha, abiertamente se están agarrando de las mechas. Néstor Humberto Martínez, ya tiene enredado el cuento, medio billón de los verdes, gastó en los entrampamientos, no sé si es que es intocable, que pa' nada se ha tocado, pero cuál será peor, si Barbosa o el pasado. El alcalde Manizales, le piden que ya no mienta, habló de cosas no ciertas, en su rendición de cuentas, Hospital Santa Sofía, entidad muy afectada, le dice al señor alcalde que no han recibido nada. ¡Chau, chau!